Muy buenos días señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a este auditorio Octavio Paz de la Casa del Federalismo Mexicano, el Senado de la República, donde la Comisión de Seguridad Social de esta 62ª Legislatura nos ha convocado a ser partícipes de las actividades de la Semana de la Seguridad Social, con la temática relacionada con la reforma de salud en México, su impacto en los principios de la seguridad social. Con motivo de este evento inaugurado en esta sesión, nos acompaña el Presidente del Senado de la República, señor Senador Doctor Raúl Cervantes Andrade. Nos acompaña también el señor Senador Fernando Enrique Mayanz Canabal, Presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. El señor Senador Joel Ayala Almeida El señor Senador David Penchina Damos la bienvenida a este auditorio y a este evento al señor Director General del Issste, Licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Al doctor Eduardo González Pierre, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud. De igual manera, al doctor Armando Agüed Ortega, Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Y nos acompaña también el doctor Leonel Antonio Flores Sosa, Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Damos la bienvenida a quienes representan en este evento, a organizaciones de seguridad social, a funcionarios de dependencias federales y locales, instituciones gubernamentales, así como de organismos relacionados con la seguridad social. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por su distinguida presencia. Señoras y señores, a continuación, en el marco de este acto inaugural de la Semana de Seguridad Social, al uso de la palabra, el señor Presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, Senador Fernando Enrique Mayanz Canabal. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto ver el auditorio lleno, con muchas personalidades. Quiero agradecer en especial la presencia del Senador Raúl Cervantes, Presidente del Senado, que nos acompañe hoy aquí, el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Muchas gracias al doctor Armando Agüed, a todo el presidio, al doctor Eduardo González Pierre, que está hoy aquí por parte de la Secretaría de Salud, y al término de la semana estará con nosotros también la Secretaría de Salud, la doctora Mercedes Juan, y a mis compañeros senadores que están en el presidio. Muchísimas gracias por su compañía y participación. A nombre de las senadoras y senadores que integramos la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, le damos la más cordial bienvenida a representantes de gobiernos de las entidades federativas, secretarios estatales de salud, legisladores locales, directores de instituciones de seguridad social y pensiones estatales, a representantes sindicales y de organizaciones de jubilados y pensionados, trabajadores, invitados y asistentes en general. A todos y cada uno, muchas gracias. Y a todas y todos les agradecemos su presencia esta semana en la Seguridad Social en el Senado de la República, en su edición 2014. Nuestra gratitud por su apoyo y colaboración al conjunto de instituciones que hacen posible, con su participación, la realización de esta semana, especialmente al doctor José Antonio González Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a Juan Alfredo Lozano Tobar, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, el CIS, y al doctor Leonel Antonio Flores Sosa, director del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, el CIS. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los conferencistas, expertos nacionales y extranjeros, así como a las instituciones que forman parte, en el orden de sus intervenciones en las mesas temáticas, a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, a la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, al doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sede subregional en México, a la representación de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en México, al Centro de Estudios Espinoza Iglesias, la Fundación Mexicana para la Salud, al Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a MIS, a la Fundación Friedrich Eber, México, al Doctorado en Ciencias de la Salud Colectiva de la UAM Xochimilco, al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Permítanme recordar brevemente que la celebración de esta Semana de la Seguridad Social en el Senado, edición 2014, al igual que la tuvo lugar el año pasado, la organizamos en el marco de los compromisos y acciones que se derivan de la Declaración de Guatemala, por una respuesta a la crisis y una sustentabilidad de largo plazo, apoyada en la colaboración, educación y cultura de la seguridad social. Aprobada el 3 de noviembre del 2009, en el marco del 25º Asamblea General de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, realizada en la Ciudad de Guatemala. La Declaración de Guatemala invita a los estados de la región a declarar la última semana de abril de cada año como la Semana de la Seguridad Social, en honor a que el 27 de abril de 1955 entró en vigor el Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que establece la norma mínima de seguridad social, consistente en nueve prestaciones, asistencia médica y prestaciones monetarias por enfermedad, por desempleo, de vejez en caso de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, familiares, de maternidad, de invalidez y de sobrevivientes. México suscribió el Convenio 102 de la OIT el 12 de octubre de 1961. Desde entonces, nuestro país ha aceptado siete prestaciones, con excepción de las prestaciones familiares y por desempleo. Esta última, el Seguro de Desempleo, como todos ustedes tienen conocimiento, ha sido aprobado el pasado 19 de marzo por la Cámara de Diputados, mediante reformas a las leyes del Seguro Social, del Infonavit y Federal del Trabajo. La minuta correspondiente se encuentra en estudio y pendiente de dictamen en este Senado de la República como Cámara Revisora. Por otra parte, la Declaración de Guatemala propone, por medio de la coordinación de esfuerzos entre los organismos internacionales y las entidades nacionales de seguridad social y de educación, sensibilizar e involucrar a las actuales y futuras generaciones en el conocimiento de la seguridad social, a través de una estrategia continental denominada Seguridad Social para Todos, donde se divulguen, mediante programas educativos, regionales y nacionales, las normas mínimas, valores, principios y beneficios de la seguridad social. Su principal aspiración es atenuar el desconocimiento existente sobre la seguridad social. A la fecha, varios países, entre ellos México, así como diversos organismos internacionales, entre ellos la OPS y la OMS, han expresado su apoyo a la Declaración de Guatemala. De esta manera, para contribuir a la suma de esfuerzos regionales, hemos presentado dos proporciones en conjunto de acuerdo, el 7 de febrero del 2013 y el pasado 20 de febrero, respectivamente, aprobados de urgente resolución en el Pleno del Senado, mediante la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que declare la última semana de abril como la Semana de la Seguridad Social, en conmemoración a la entrada en vigor del Convenio 102 de la OIT, que constituye la norma mínima de la seguridad social. En esta ocasión, los hemos convocado a celebrar la Semana de la Seguridad Social en el Senado, bajo el eje temático, la reforma a la salud en México y su impacto en los principios de la seguridad social, en virtud de que cualquier reforma estructural o profunda al sistema de salud público de nuestro país, involucrará a las principales instituciones públicas de seguridad social. Consideramos de suma importancia abordar en esta oportunidad el tema de la reforma de salud en México, toda vez que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, establecen como objetivo, cito textualmente, impulsar la transformación del Sistema Nacional de Salud a 70 años de su creación, para cimentar las bases de un Sistema Nacional de Salud universal. En este contexto, en octubre del año pasado, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, anunció que este año, 2014, presentará la iniciativa de reforma para construir el Sistema Nacional de Salud Universal, que garantice a todos los mexicanos el acceso a los servicios de salud con calidad, independientemente de su condición social y laboral. Es por ello que el tema reviste especial interés para la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, porque se está transformando y que se requiere incluir al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Issste, que son las dos instituciones públicas más grandes prestadoras de servicios de salud. A través del desarrollo de las mesas temáticas que tendrán lugar toda esta semana, nos proponemos analizar, debatir y responder múltiples interrogantes sobre temas que no se encuentran suficientemente desarrollados en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, como los siguientes. Bajo este Sistema Nacional de Salud Universal, ¿cómo se reorganizará el Sistema Público de Salud, sus instituciones, entre ellas el IMSS y el Issste, sus prestaciones de salud, su personal, su financiamiento? ¿Qué significa el acceso a la salud con independencia de la calidad laboral de las personas? ¿Subyace en este modelo la propuesta de eliminar el sistema de cotas obrero patronales de seguridad social? Si bajo el modelo vigente, con sus dos pilares, el Sistema Público de Salud a la Población Abierta y el Sistema Público de Seguridad Social en Salud, hemos alcanzado, de acuerdo con cifras oficiales, la cobertura total de los servicios de salud bajo el modelo que se propone y el nivel de gasto público en salud actual, ¿qué se va a universalizar? ¿Cómo se podrán fin a la desigualdad y la distribución de los recursos del Seguro Popular entre entidades federativas y regiones? ¿Y a los problemas de corrupción y desvío de recursos en la compra de medicamentos y demás insumos para la salud bajo el Sistema de Protección Social en Salud? ¿Cuál es la evaluación de la descentralización de los servicios públicos de salud de 1992, de la reforma al régimen financiero de los servicios de salud del IMSS de 1995 al 97 y el del Issste de 2007 y la evaluación integral del Seguro Popular? ¿Cómo se garantizará el derecho constitucional de toda persona la protección a la salud previsto en el artículo 4º y en el 123 constitucionales? ¿La reforma al sistema público de salud que se propone fortalecerá este principio y este derecho a la protección de la salud y a sus instituciones públicas? Estas y otras preguntas buscamos abordar y atender bajo el programa de la Semana de la Seguridad Social en el Senado en su edición 2014. A nombre de mis compañeras y compañeros senadores de la Comisión de Seguridad Social, les reitero nuestra cordial bienvenida a la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República como un modesto esfuerzo por una cultura de la seguridad social, por una seguridad social para todos y por el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste, que son patrimonios nacionales. Muchas gracias por su atención y de corazón, bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias al señor Senador Fernando Enrique Mayanz Canabal, Presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, por este mensaje en el marco de este evento de inauguración de la Semana de la Seguridad Social en el Senado. Tendremos a continuación las palabras del señor licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, Director General del Issste. Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Raúl Cervantes Andrade, señor Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Senador Fernando Mayanz Canabal. Saludo con mucho aprecio y respeto también al señor Senador Joel Ayala Almeida, al señor Senador David Penchina, con el aprecio de siempre. Saludo a nuestro amigo, al señor Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, al doctor Eduardo González Pierre. Saludo también con mucho aprecio al doctor Armando Agüez, Ortega, Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Amigas y amigos, es para un servidor, un privilegio, estar en la inauguración de esta Semana de Seguridad Social en el Senado de la República. Y que aprecio mucho la convocatoria que nos ha hecho el Senado de la República por conducto del Presidente de la Comisión de Seguridad Social. Me parece que las interrogantes que ha planteado el Senador Mayanz, esas y seguramente muchas más, se habrán de discutir, de comentar a lo largo de la semana. un poco más tarde en el transcurso de este día tendré la oportunidad de participar en la primera mesa junto con los compañeros que la integraremos para hacer reflexiones de fondo en torno a las interrogantes que aquí se han hecho. Me quedo con una reflexión que me parece de la mayor relevancia que ha hecho el Senador Mayanz. La Seguridad Social evidentemente tiene que ver con los temas de la salud pero no solamente son los temas de la salud. Es un componente básico, es un componente central de la seguridad social pero si queremos discutir y actualizar los marcos normativos y la atención integral de la seguridad social del siglo XXI tendremos que partir precisamente de los principios que se han discutido en foros internacionales pero que en la realidad mexicana han acreditado avances sensibles. México fue pionero en el siglo XX en materia de seguridad social con la creación de instituciones entrañables como el IMSS y como el ISTE se dio un fenómeno de discusión incluso internacional alrededor del perfil de la seguridad social que el gobierno mexicano planteó fundamentalmente a inicios de la segunda mitad del siglo del siglo XX. Es así como en diciembre de 1959 el presidente López Mateos firma el decreto de creación del ISTE que entra en vigor el primero de enero de 1960 con una visión integradora de los servicios en favor de los trabajadores del Estado mexicano con una visión en donde se transforma la vieja dirección de pensiones del gobierno de la república en un instituto de seguridad y servicios sociales para los trabajadores del Estado mexicano. Bueno, me parece que esta visión que le dio el presidente López Mateos en al concluir la primera década de la segunda mitad del siglo XX dio pie para una discusión no sólo en América Latina yo diría y me atrevo a afirmarlo en el mundo entero. Esta integración de servicios que van desde los temas de vivienda de pensiones de abasto que incluyen también evidentemente los de seguridad en el acceso a la salud del trabajador y sus familias pero también la parte crediticia y de certidumbre laboral se traduciría me parece en este siglo XXI iniciando ya la segunda década del siglo XXI en el México incluyente y próspero al que nos ha invitado el presidente de la república el licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Cómo darle actualidad a estos principios básicos de integración de los servicios de la seguridad social y actualizarlos con dos premisas centrales? Primero el acceso a la seguridad social no es solamente un derecho laboral como lo ha dicho el presidente de la república es un derecho humano me parece que lo que define el artículo primero constitucional y lo que reconoce el artículo cuarto constitucional nos dan la integración plena de derechos intrínsecos al ser humano que el Estado mexicano tiene que garantizar de manera permanente y el segundo es la viabilidad financiera un tema de este calado de esta profunda regambre social implica también una discusión responsable para darle certeza en el tiempo y viabilidad financiera en el transcurso de la aplicación de cada una de estas prestaciones seguros y servicios a los que tienen derecho me parece que es una es una buena semana senador mayán senador cervantes senador joel ayala senador penchina para hacer una reflexión profunda en el senado de la república en torno a estos y a otros muchos temas es para un servidor un privilegio participar en esta semana evidentemente contarán con el iste nos han invitado y lo hacemos con un gusto a instalar un conjunto de módulos en el patio del senado de la república como también nos invitaron a hacerlo en la cámara de diputados para que trabajadores del senado de la república visitantes del senado de la república y de la cámara de diputados puedan conocer en detalle los seguros prestaciones y servicios que otorgan estas instituciones y evidentemente estaremos abiertos a la reflexión profunda del brazo del congreso de la unión y con respeto absoluto a la división de poderes y a la participación entre los diversos órdenes de gobierno me parece que es una muy buena noticia que esté aquí el señor secretario de salud del gobierno del distrito federal porque la discusión tiene que ser una discusión que incluya sí a los poderes de la unión pero también a los órdenes de gobierno porque lo que necesitamos poner al servicio de los mexicanos es la capacidad instalada del estado mexicano y de eso se trata precisamente la integración de poner la capacidad del estado mexicano en su conjunto al servicio de todos los mexicanos reconociendo el derecho que les da la constitución a través del primero y del cuarto constitucional esa sería la primera reflexión evidentemente habrá tiempo de profundizar en la reflexión de fondo en las mesas en las que acudiremos en el transcurso del día por lo pronto señor presidente del senado mi gratitud por su presencia señor presidente de la comisión de seguridad social mi gratitud por su invitación y evidentemente a la disposición del senado de la república muchas gracias muchas gracias al señor director general del liste licenciado sebastián lerdo de tejada por este mensaje a continuación señoras y señores distinguidas distinguidos invitados habremos de escuchar las palabras del señor presidente del senado de la república senador raúl cervantes andrade quien habrá de inaugurar esta semana de la seguridad social buenos días buenos días a todas y a todos este 21 de abril sean bienvenidos al senado de la república felicito a la comisión y muy en especial al senador mayans por esta semana nacional la reflexión de la seguridad social es una reflexión necesaria en el senado de la república porque en él gravita en uno de sus elementos fundamentales la discusión federalista sobre una de las facultades concurrentes que es la salud a nivel constitucional los principios de la seguridad social son principios que seguramente serán discutidos a profundidad en esta semana cuando se reflexiona y gravita sobre la política pública el sistema de planeación nuestros principios constitucionales y los acuerdos internacionales sobre el tema de seguridad social tenemos necesariamente que llegar a los principios que han sido la base tanto nacional como internacional en la discusión de la seguridad social la universalidad un concepto repetido muchas veces en donde lo que se busca es una real redistribución y una amplia cobertura para todos los mexicanos y mexicanas la solidaridad que es la distribución de la riqueza no sólo es el instrumento presupuestal de captar recursos y colocar recursos vía el instrumento mejor y adecuado de una democracia que es el presupuesto sino la forma de darle a tus ciudadanos el desarrollo integral dentro de una sociedad por eso la seguridad social no es un tema sólo de salud aunque sin salud todo lo demás no tendrá importancia es un tema concominante en el que si entendemos la solidaridad son un sistema de captación ya sea por cotizaciones o por impuestos en una integralidad tanto de lo privado como de lo público para que este tenga una política pública asertiva y coordinada no entenderíamos adecuadamente desde mi punto de vista el tema de seguridad social pero también hay un reto enorme en nuestro federalismo casi todas las facultades concurrentes han sido complicadas en su ejecución una de las principales discusiones ahorita en la Suprema Corte es hasta dónde llegan las facultades de los estados los municipios y la federación y sin duda en el tema de seguridad social por eso esta reflexión en el Senado de la República y esta semana nos tiene que llevar a cuál es el federalismo en términos de seguridad social que deben de darse y cuál es el respecto y restricto la coordinación de estas facultades concurrentes en los diferentes niveles de gobierno la participación la sociedad y sin la sociedad podemos dejar de tener el destino de lo que significa un sistema de seguridad social integral adecuado para las mexicanas y los mexicanos la participación no sólo es en ver cómo se amplían las prestaciones sino es en vivir en compartir y en vivir una sociedad participativa sobre la reflexión de lo que significa la gobernanza del sistema de seguridad la forma de su administración y compartir las diferentes experiencias de los diferentes partes de la República y que la sociedad sea inclusive de eso se trata en lo que este Senado ha manejado y ha firmado un convenio y estamos llevándolo a nuestra normatividad lo que denominamos Parlamento del siglo XXI sin la participación y sin la colaboración de concretar la modificación del marco legal o constitucional no tendría ningún sentido y esto llevado a las políticas públicas sería sin tener asertividad la igualdad un tema en México en el que a veces pensamos que es sólo de género o de discriminación o de raza no, es de todas es el tener un acceso objetivo y subjetivo en el que las seres humanos los mexicanos y mexicanas a través de este sistema de seguridad le garanticemos primero en todas las contingencias de su vida pueda estar sustentada en el sistema de seguridad ahí queremos llegar y en el tema subjetivo que todas las personas estén incluidas y en los principios internacionales de esta aspiración que no sólo es de México ni de nuestra región sino de todas las partes del mundo se ha priorizado qué políticas públicas y cuáles son las contingencias necesarias en prima fase para atender en tanto es autosustentable todo el sistema de seguridad social sin duda es uno de los elementos más importantes como política pública en donde se alinean estos principios con nuestro plan nacional de desarrollo por lo tanto nuestro sistema de proyección o de planeación constitucional queremos y ahí se dice como Estado que es la única figura del sistema de planeación una figura de democracia directa en la que intervienen los niveles de gobierno la sociedad y los poderes queremos ampliar el acceso a la seguridad social queremos garantizar el acceso a la seguridad social pero este último es integrador pero queremos generar un ambiente un entorno adecuado para el mejor desarrollo integral de la persona en sociedad con estos tres puntos específicos desarrollados in extenso en el sistema de planeación es como los mexicanos nos hemos puesto la meta es la esencia de esta semana y que esta reflexión sirva para poder orientar mejor nuestros trabajos en ese lado de la república el día 21 de abril a las 10 5 de la mañana doy por inaugurado esta semana nacional de la seguridad social que sea un éxito y que siempre estas reflexiones se lleven al trabajo legislativo y lo compartamos con otros niveles de gobierno y con otros poderes mil gracias muchas gracias señor presidente del senado gracias 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 Gracias.